En el marco de la celebración del Bicentenario del Paso de Bolívar por los Andes Merideños, el pueblo de Mérida de la mano del gobierno bolivariano, organizó una actividad desde la plaza donde se ubica el monumento La Columna, lugar emblemático donde se erigió por primera vez en la historia un monumento en honor a nuestro libertador Simón Bolívar en el año 1842. Hoy los merideños, la merideña, nos sentimos orgullosos cuando conmemoramos un año más de la llegada del libertador hace 200 años en su trajinar por la campaña admirable y hace 200 años le dimos con mucho orgullo, muy asertivo, esos merideños, esas merideñas de entonces, luchadores, combatientes por el proceso libertario, el título de libertador al brigadier general Simón Bolívar. Un 23 de mayo de 1813, Bolívar arribaba a Mérida. Entre festejos y alegría, el pueblo lo bautizó el libertador. Meses después, Bolívar, tras varias victorias sobre el ejército patriota, con la derrota del realismo, coronaría el nacimiento de la Segunda República. Rememoramos cada uno de estos hombres y estas mujeres que realzaron lo que fue la patria y que rescataron nuestra libertad como venezolanos. 200 años después, en la época bicentenario, nosotros seguimos enarbolando esas banderas de libertad. Una vez que Bolívar pasa a Mérida, va a Trujillo, es donde firma el famoso decreto de guerra-muerte. Por supuesto, nosotros le estamos entregando el relevo a los trujillanos y evidentemente tenemos que acompañarlo en esas conmemoraciones históricas que luego van a ir a otros estados, como Portuguesa, hasta llegar al centro. Cuando en Caracas, en ese momento, la municipalidad ratificó lo que nosotros le dimos hace 200 años a Bolívar como fue el título de libertador. Es una tarea de todos nosotros, es la historia, tenemos que rescatar esos valores. Hoy en nuestro país, y gracias al esfuerzo permanente del comandante Chávez por propiciar el estudio de nuestra historia patria, Bolívar y sus ideas cabalgan en la revolución bolivariana, animándonos como pueblo a apropiarnos de nuestro pasado, nuestros héroes y heroínas, a apropiarnos de nuestro pasado libertario para seguir librando la batalla que continuara nuestro amado comandante Chávez y que hoy debemos asumir y profundizar. Pues sí, es un segundo libertador. De hecho, en el acto que se realizó acá en esta plaza de la columna, se les dio el título a nuestro comandante Chávez el segundo libertador de esta patria. Y no es en vano, sino que él permitió rescatar los hechos reales de nuestra historia, porque quizás estaban subsumidos en algunos libros bajo algunas mentiras y falacias que quizás la corona en su momento implementó y que muchos que no estaban claros de nuestra patria le dieron continuidad, pero Bolívar visibilizó, perdón, el comandante Chávez visibilizó a Bolívar y nos permitió identificarlo y tenerlo en nuestros corazones, que es lo que nos permite practicar la verdadera república y practicar la verdadera patria de Venezuela.